Mientras los uruguayos festejaban el triunfo celeste en la Copa América, un grupo de ocho delincuentes asaltó el supermercado ubicado en Cebollatí y Barrios Amorín, a media cuarta de la Rambla, y en una zona donde están ubicadas las embajadas de Estados Unidos y Alemania. La noticia fue confirmada esta tarde por el coordinador de seguridad de la jefatura de Montevideo, Miguel Iraola. En la noche del domingo, 900 policías estaban desplegados por toda la ciudad debido al festejo popular, cuando un grupo de delincuentes ejecutó una operación comando contra el supermercado. Cuatro asaltantes entraron con armas y otros cuatro se dedicaron a vaciar las cajas ante el miedo y la sorpresa de clientes y empleados. El coordinador policial destacó que solo se llevaron 16.000 pesos pese al gran despliegue ejecutado.